Con esto, Javi. Porque, aun siendo tuyas, me lastima. No me digas nada, ni marcha, no llames amor a tu hipotecía. No me digas nada, el tonto aquí que he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, tus besos ríos como la lluvia, que día a día fueron enfriando, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tus besos ríos como la lluvia, que día a día fueron enfriando, mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra. Que no me trate como tú, y que me ame como tú. Nunca amará. Lluvia, tus besos ríos como la lluvia, que aseguro seré muy feliz con otra. No me digas nada, ya márchate.